Chiklina, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? La veo como en otro mundo ¿Cómo? En otro mundo, ¿y por qué? Es que ustedes la veo, la veo como... No, es que... ¿Cómo? Yo siento como que usted tiene ganas de un cocinando algo así la miro ¿No? Es que te mira hija, es que mira hija del chile, la hermosa princesa Uy, que frío me cae de bajada Yo no le iba a decir nada para su amorcito querida, preciosa A veces aquí en el pecho tenemos palabras que quisiéramos soltar y es mejor soltarla que tenerla adentro Mira Pero a veces también es mejor tenerla adentro Hablar Yo me venía confesando ahorita Sentía que iba a morir No, no es eso hermano Sino que... Y en moto venía pues Reflexionando... Obvio mi amor O sea, yo soy... Pero no es mi invitado No, es que... Es que... Mejor solo el que me ha acompañado No, no, dale, dale, dale Siga Vaya Y mira Si tienes algo aquí Sácalo para que se sientan bien Y si no te sentien bien después me das una parranda Pero mira Es lo que te puedo decir yo Es que cuando uno siente algo aquí Es mejor decirlo hija Es mejor decirlo Esto es... Mira esa cara de inútil que vos tenés ahorita Esa cara que yo tenía antes Y llegaban de Camarón Y me llegaban a contar Si o no de Camarón Los problemas que yo tenía O cualquier cosa que yo tenía con... Con algún integrante Cualquier cosa Porque a veces Pey me decía mala cara Y venía yo y me sentía mal Y ahí van de Camarón Y le decía Y el Camarón le decía No hombre Eso es envidioso Eso es envidioso Eso es envidioso Es envidioso Porque Camarón le decía No, no No, no No, no Pero si ella Si ella Si ella Saca lo que tiene en el pecho O sea Si ella Si ella O sea Lo que Lo que tengo en el pecho Y no me sé No me sé Espérame 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 Si ella saca lo que anda adentro Como usted le dijo Y que Y que lo saque una vez Porque Porque si no le va a hacer daño Ya me imagina que Armando te amo Un gran corazón flotando Ajá Y un corazón en el aire ¿Cómo? Armando te amo Entonces Este problema No me digas que es Armando Pues hijo Yo no sé si desde que ha empezado con Armando Ya solo es carajito El problema No se lo ha notado vos Es que lo que pasa es que yo volo en aquella princesa Es que no... Es que no me ando pensando Justo el camino venia terminando Entonces no me vaya cuando Escúchame Pero vaya Cuando la fuimos a recoger Supuestamente usted Había quedado con Maciel Cuando viniera Pero hoy ya se arrepintió Ahora mejor con ella No, yo siempre con ella, incluso antes de venir me le pedí permiso para venir, a Maciel, a Jalia me mandó un mensaje, me dijo que iba llegando del trabajo, y me dijo que tal mi hermana, como, ah, viene, le dijo, o sea, que, de que, la verdad es que nos hemos quedado con la boca abierta, le dijo, porque es una gran actriz, pero, pues sí, está bueno, eso sí importa, pero, bicha, mira, en serio, en serio, vos te sentís mal, vos te sentís mal, tenés algo que expresar, a nosotros mirarlo como familia, mirarlo como familia, a mí mirarme como un hermano, una hermana, una hermana, mire ese oso, ay no, camarón, 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 no le da pena, y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque vos siempre has dicho que los problemas personales no te van a afectar, los videos, jamás en la vida, se llegaron a la casa, No, es que, o sea, yo, ¿por qué ustedes empezaron a hablar? No, pero es que, mi amor, pero es que, mi amor, ustedes ya saben. Bueno, vamos a ver, cambiamos el chip y va, hola, ¿qué onda, chiquilín? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, pues? Bien, ¿qué contás? ¿Ah? ¿Qué contás? No, nada, que estamos en Ataco, nada. ¿Te gusta esta nada de aquí en Ataco? Sí, un poco. ¿Sí, te gusta? Ay, no siente el olor a burro. ¿A dónde es? ¿A dónde? A ver, averigua, por favor. Por acá arriba viene el olor. No sé, pero no puede ver el olor. Porque de arriba viene la brisa. Sí, olor a burro y no en el parque de chugar. Vamos a dar la vuelta al parque, vaya, porque acá venimos, estaba lleno de un montón de cosas. Y hoy venimos, no había nada. Pero allá había una venta de tostadas que ustedes querían. Yo esperaba ver, yo siguiendo a ustedes y me vine por aquí, acá. No había nada, no había nada de... No había nada, papas. Vamos a dar la vuelta. Una papita. Vamos a buscar las papas. Aquí vamos a dar la vuelta y tal vez encontrarme... Camarón. La verdad, no la pena andar así con su vaca. La verdad, es que yo no lo conozco, ya no sé quién es. Ay, no, mire. No se va a estar... No se va a estar... Cuento algo de chugar con, 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 con Elisa. Elisa se llamaba. Alejandra. Alejandra o Dayana. Es que yo me dijo que amaba Dayana. No. Elisa se llamaba Lala. Ah, ella, ella, Elisa. Elisa, ah. Pero también Dayana. Dayana. Y le gusta más Dayana que Elizabeth. En español me gusta más Dayana. En español le gusta más Dayana. Ella, como aquí estamos en español, Dayana. Dayana, Dayana. Pues sí, Elizabeth. Ajá, qué es que con ella. Mira, camarón, yo iba a contarme porque Chugar andaba en la sede, andaba con un jebolado de oso todo. Y ya venía así de allá. Ya, ya. Camila, santa, camarón. Camila, santa, solo con un saxo así. Hola, boxe. Solo es su anda. Seguían haciendo las chichas. Y mira, camarón, andaba así, andaba con el bolón de abajo, y todas las chichas así, todas gordas, así. Ajá, no es nada la suya. Sí. Todas aguadas. Y ella, donde ella va, y le dice, hola, Mami. Y le digo, porque ella le dice, mami, creo que era por el, mami, mami, por la de la saja, por la serie. Entonces viene y le dice, jajajaja. Y en plan, así anda pelado. Y le dice ella, bueno, le dice. ¿Cómo que Nacho Libre es el mírame? Es Nacho Libre. Y le dice a ella, bueno, y así vas a ir, hijo. Le dice, sí, así voy a ir. Le dice, ay, pero ella con una cara de vergüenza. La vergüenza, la vergüenza que siente ella, pobrecita, Dayana. Y imagina que adentro vas a meter la cosa esa. Es que sí. Peito, todavía está el reto que vayas a Cías en Salvador, va. Sí. Ya le dije, hay que ir ya para atrás. Y la cosa mariquita que no trajiste. Es que va a salir el reto que lo ponen a la sosa y dale. Porque no me viene el café, es como me viene el chaval. Yo no, yo normal de mi cabeza. Se va a morir si le ignora a Pei. ¿Ahí crepa? No, estamos a dieta. No hay nada, mire, be. Estamos a dieta. Tal vez al otro lado de la calle. Y no había visto el café. Yo quiero, pero... Es que yo lo que quiero es orrigua o atolito de lote rico. Sí, güey. Sí, güey. Y bueno, no sé si había eso, pero si se ha mirado a conocer, güey. Yo no he visto nada de eso. Ahí no me puse el helado, güey, pero había tostado. Donde hay baños aquí, muchas que desde que me han caminado, venía a mí ando, güey. Yo también. Según yo ya estamos en sábado. Sí, sí. Mañana es sábado. Vamos mañana y nos regresamos el domingo en la tarde. Vaya. Mañana es sábado. Y nos vamos para el rancho. Y el domingo no tenemos nada que hacer ahorita. Sí, en la noche ya. No, hombre. En el día no hay nada que hacer. No, no. No, no. Lo de lo que estaban diciendo de los almendros. ¿Cuál es eso, pero eso no es así que tenemos que hacerlo ya? Ah, pues no sé, es que hay algo más que hacer. No, hay que no es así. Vaya, mañana es sábado. Vámonos mañana temprano. Nos vamos para allá, llegamos allá. Nos quedamos todo el día y la noche y salimos temprano de allá para acá. Pero, 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 llegamos aquí. El domingo no tenemos nada. Pero no iríamos a, iríamos a acampar nomás, güey. Sí, acampar. O sea, que íbamos allí donde nos quedamos, los Alpes. Pero vamos allá. El domingo en la noche salimos para allá. Ajá, caballo. Y el domingo en la noche salimos allá para el. Ajá, caballo. Iríamos a los Alpes. Ajá, ahí claro. Acampar, acampar. Sí, es el diseño que le han hecho. Es el trencito. El trencito. ¿Y ahora está el restaurante? Lo tengo aquí abajo, estamos a tres cuadras. ¿Cómo se llama? El trencito, las terrazas. Ah, yo le fuimos aquel día. Le fuimos aquel día, ¿no? No, 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 no. De acuerdo. ¿Cómo le llamaron esto? Fuimos aquel día. Le llaman acá el lugar de las mismas de Calasurcias. Si van conmigo, yo les voy a regalar el duro en todo el pueblo. Y después los llevo a cenar, los devuelvo en el tren. Ajá. Hay pupusas, cenas típicas, churrascos, parrilladas, todos los que ustedes quieran. Vamos a caminar y vamos a ver si nos decidimos. ¿Por qué tengo el truco disponible? Si quieren el tour también un dólar por persona. Vaya, gracias. Gracias. Alcaldía Municipal de Ataco. ¿Y mañana también bastante? ¿De frío? No, ya, hoy, último día. Es que lo malo ya. ¿Entonces no tendría gracia? Pues sí, no, no, no. Ya, último día. Ya, de viento. Con estos días se me ha rajado los labios. Y viene otro, pero a ver si va a estar así de fuerte. ¿Esta con Ataco es bien chiquito? Como en 3, 4 días. Sí, chiquito, Ataco. ¿Por eso de cama? ¿Por eso de una mujer? No, es que si vamos y ya no está así mañana, ¿qué vamos a ir? Hermano, que no se acuerdan, maitra, que es de la miel. ¿Qué pasa? Que el sábado iba a apuntar con gran miel. Por eso, pues sí, era esto, vientos de ahorita. Vaya, hermano. Vaya. Vaya, de miel, de miel, de miel, de la rosa. Es cierto, nada, tu guacal ahí en la cocina estaba todo, pero... Es guacal ahí lo dejé. Ahí está. Pero ahí está intacto porque nadie se lo ha tocado porque aquel día fue que tiene los listas. Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra. Yo no había que había ahí, ¿por qué me había agarrado? Sí, o sea, mis cosas, mis cosas, mis cosas, sus cosas. Ya sabes, ya sabes. Yo como un tacaño, un tacaño. Esa vecina es palada, tanto comer, va. Yo no soy tacaña. Como chocolate todos los días, ¿quiere miel todavía? Ah, una de esas. No, 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 no. Chocolate en barra, come. Dicen a alguien que le sacarlo conmigo porque yo se le pidiera cosas, yo se la doy. Vayan a, no. O sea, pero de comer. Nano, dieron a Ayeli que le diera todo lo que usted le pidiera. No, si yo ando comiendo un churro. Todo lo que usted pidiera, dice. No, por ejemplo, por ejemplo, si ando comiendo un churro y vos me pedís, yo te voy a dar. Ahí. Yo te mirada. Le ponle, vos podés pedir, todo lo que me pedís. Dale pupusa, entonces, perdón. Allá están vendiendo, venada. Pero es que no hay eso más privado. No, vaya más. Nada más privado que están allá, más privado. Vayan dando el señor estaba por la pupusa. Chin, chin. Le voy a poner la pupusa y ahí le voy a poner el café. Chin, chin. Los atoles de la abuelita. Y este. Aquí hay atoles, ve. Los atoles de la abuelita y comida típica. Hola. Ajá, pero es que a nosotros nos gusta más de la calle, hija. Pues no sabía. Adentro, mercado. Ah, vaya, ahí sí podemos ir. Porque nosotros somos callejeros de la calle. ¿Vos? ¿Cuándo? Porque veníamos a comer, supuestamente, todo lo que encontramos en la calle. No, pero porque si lo hubieras dejado allá, por donde siempre, donde lo veíamos aquel día. Sí, hija, pero aquella vez que vinimos aquí uno estaba todo el ambiente, por si mal no se recuerda. Este es el restaurante, ese es el restaurante donde conmigo. No, pero veníamos a comer el día, sí. El de abajo, sí. El de abajo, sí. El de abajo, sí. Sí, el de abajo, ajá. El de abajo. ¿Te acordás de lo que vimos ahí, Nayeli? Ah, vaya, la muchacha. Aquí, en este pasaje, no había pasaje. A ver, ¿qué vieron? No, aquí, en las cadenas, ahí. Unas cadenitas. Y que no compraron ustedes, pues. No. Me acuerdo, compraron unas cosas ustedes ahí. Sí, pero era pulsera que yo le regalé a la Arria, a la chica. Ajá, por eso. Hay una que yo compré para mí, pero ese me perdió. Y a mí se va a saber. Pero hay unos collares, camarón, unas cadenas, bien bonitas. Entonces la chiquín me estaba diciendo que... Paseo la cosa, la cosa. Una cosa, entonces. Ah, ok. No, no tiene que ver con bichos ni nada de eso. Y una cosa, entonces. Pero bien bonitas. Dulce Sofía, las de tratoría. El bracero se llama camarón. Entonces, no vamos. No hay mucho que comer. No hay nada de que probar. Que las... Nada. Yo quería comida callejera. Entonces nos vamos aquí, bajamos allá. Llegamos a Canchifling. Si no encontramos nada, no tenemos que quedar en Canchifling. ¿Ya quieres tacos? ¿O no quieres tacos? A mí está teniendo cosas típicas. Chocobanano, vaya. Eso sí podemos comer, mi chocobanano. Hija mío, ¿por qué me dices, hija? Si vos sos la que vas a engordar. No soy yo. Pontele en chocos, por favor, Fernández. Pontele que coma todo lo que... Entonces...